En directo desde Murcia, dicentésimo día seguido de protestas, 200 días seguidos de protestas, porque están partiendo Murcia con un muro. Están partiendo Murcia con un muro y la gente lleva en la calle echándose a las vías 200 días seguidos. El muro lo están trayendo, o sea, lo están construyendo para traer el AVE con un tren de alta velocidad en superficie del corredor del Mediterráneo. La gente es celebrando los 200 días. Como siempre, la policía al otro lado. Aquí nuestro huertanico Jorge. ¡Saludos Jorge! El nieto de Mavi. 200 días ya en las vías. Esto es impresionante. Esto no hay quien lo pare. Murcia no quiere muros. Aquí tenemos la gente con dignidad, la gente con dignidad luchando para que su ciudad no se parta. Tú decides, partes o compartes. ¿Partes o compartes? Comparte porque Murcia no se parte. ¿Cuántos 200 días hoy ya? 200 días, Juane. Aquí podemos tuitear, hacer una fotografía también, una captura de pantalla. El botón de bajar volumen y el botón de inicio. 200 días, hoy con el hashtag a las vías 200. A las vías 200. Aprovechando que es festivo, pues vienen familias completas, vienen los huertanicos más pequeños. Jorge, Irene, su madre, y Mavi, su abuela. Silvio, no sale el 200 porque... Sí. Comparte la retransmisión. ¿No ha salido? No. Ahora vamos a compartir la retransmisión. Está saliendo, ¿eh? Estáis saliendo, me lo sepáis. Sí, sí, esto está en directo. Vamos a ver, me comentan que no se está compartiendo en Twitter. Voy a solucionarlo. A ver, toma Dani, sujeta esto. No, espera. Vamos a publicar el tuit para que podamos compartirlo. Que Murcia no se parte. Ahí estamos, 200 días seguidos de protestas en Murcia. Esto hay que compartirlo, ¿eh? Esto hay que compartirlo. Tú ya sabes, en esta revuelta de la huerta hay dos clases de gente. La que parte y la que comparte. La que parte Murcia y la que comparte Murcia. ¿Partes o compartes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos el tuit publicado para que lo podáis compartir. También lo podéis compartir desde el propio Beriscord. Murcia no se parte, comparte. Murcia no se parte, comparte. Vamos a dar ahora una vuelta para que veamos cómo está el panorama hoy aquí en esta plaza de su tornamiento. Vamos a dar ahora una vuelta para que veamos cómo está el panorama hoy aquí en esta plaza. Doscientos días seguidos. Los medios callan, los medios callan. Nosotros vamos a difundir, vamos a mostrar esta realidad de nuevo, en directo, otra noche más, en directo, en Murcia, la revolta de la huerta. Murcia ha dicho basta de corruptos, basta de muros, basta de pasarelas de la muerte, de muros de la vergüenza. Y continúa con la reivindicación de casi 30 años, que es que el tren vaya por abajo. Y que ya se aprobó, ya se aprobó en el boletín oficial de la región de Murcia. Se ha publicado en 2006, en 2006. Mira, Jorge, sujeta este momento. Mira, ahí, agárralo así. Venga. Vamos a mostrar aquí a Jorge. Aquí lo tenemos a nuestro huertanico, invitándote, que tuitees. También, tuitea para que nos vean en las vías. A las vías 200. Aquí todos luchando. Vienen luchando con su madre, Irene. ¿A que sí? Y con la abuela. La abuelita Mavi. ¿Eh? ¿Has visto? Un luchador. Un luchador. Muy bien, Jorge. Estupendo. Venga. ¿Eh? Pues eso... Porque no queremos muro. Juaní. Juaní, a ver, muéstralo, que lo vea la gente. ¿Eh? No queremos muro. Cecilio, vengo de parte de Marta. ¡Hijo! A ver, sujetadme. Fijaos aquí. Fijaos aquí todo el artirugio que tengo montado. Aquí, la que han ligado. Sílvia. Sílvia. Y el hermano. Y el afectado en primera línea... ¿Qué? Gracias. 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 ¿Eh? ¿Sí? ¿Donny? A ver, mira, te comento. Fanny, viene de Barcelona, porque su cullada Marta ya nos sigue desde octubre. Es ya una de las familias de la cultura. Marta Moral, ese era el Moral. Crecio Moral. Y la figura es india. ¿Eh? ¿Entonces? No, que somos una de las familias. Yo soy espanyol. ¿Eh? Ya lo que soy. Es una de las más luchadoras de aquí. ¿Ah, sí? ¡Otra vez! ¡Dos días! ¡Dos días! Silvia, un día. De pesante. De pesante. ¡Aquí en los días! 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 ¡Ah! ¡Siempre! ¡Aquí en los días! de lo que se puede y genial, vamos muy bien. Tiene que salir Ismael Caravaca Franco. Sí, 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 que es vecino de aquí de toda la vida. Es de toda la vida, este sí que tiene que salir. Ven aquí, ven aquí, hombre, y defiende a los paisanos. Te tiene que defender lo tuyo. ¿Cómo, Ismael? Sí, sí. Y está en familia, ¿no? Sí, es mi cuñado. ¿Sí? ¿Cuñado? Sí. ¿Hermano? Sí, bueno, mi hermana es ella. Ah, hermana. Sí, yo nací aquí, a 50 metros de aquí. ¿Y sigues viviendo aquí? Sí, bueno, en Murcia, pero no... Ah, no aquí. No aquí. Aquí no, aquí tenemos la casa. Estamos afectados por la casa y por una nave que hay al otro lado de la vía, una nave al lado del Butano, entonces esas naves que hay enfrente de lo que es el Butano ahí enfrente, también estamos afectados ahí. Entonces esas naves son nuestras, también... ¿Y qué te parece lo que le están haciendo a este barrio? Pues la verdad que es muy mal, porque todo esto no... Yo no esperaba que encontrar hace, a lo mejor hace tres años que no vengo aquí, y no me esperaba encontrar como está. Estaba dando una vuelta por aquí, por el barrio, y que va, esto está destrozado. Esto nos van a dejar totalmente aislados. Y esto es una lástima, porque desde que yo me reconozco que tenía conocimiento, he oído hablar de su aterramiento que iban a hacer aquí, que iba a abrir el tren por abajo. Y a día de hoy seguimos muy mal, muy mal. La verdad, estoy indignado. El próximo año se celebrará 30 años de la caída del muro de Berlín, y a lo mejor se celebra con la inauguración de este... La inauguración del murito aquí, ¿no? Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza, una vergüenza. La verdad es que hemos retrocedido, yo creo que 40 años hacia atrás. Sí. Muy mal, muy mal. De hecho, estoy indignado. No, pero es perjudicial todo, en todos los aspectos. No sé, físicamente nada más que la vista ya, no sé. Es que es todo, todo, todo en sí. Hay un muro donde hace diferencias, porque al fin y al cabo son diferencias, no nos engañemos. Y una persona aquí, vamos, no sé, es que lo encuentro... Te tienes que dar una excursión, vamos, es que no... Que la tiene el colegio enfrente, que tengan que dar esta vuelta, que se tengan que subir ahí arriba ese monstruo, lo encuentro, vamos. Incluso para tareas cotidianas es tan simple como ir con la bolsa de la compra, con el carrito de la compra, con el carrito de un niño. Y el ruido, y el traqueteo y todo, ya te digo, en Barcelona se hizo el ave por el centro de Barcelona y nadie se vio afectado, o sea, estaba a 20 metros de profundidad, se pone una tuneladora que le tenía este nombre de 90 metros y en dos años lo habían hecho entero. Que pasaba, creo que es por la calle Mallorca, por al lado de la Sagrada Familia. Por la calle Provenza. Por la calle Provenza, ¿no? Y no lo desviaba, o sea, hay viviendas por encima de la obra del ave de Barcelona y en cambio aquí no entiendo que en una ciudad de primera línea como es Murcia se permita hacer esto, eso me parece tercermundista desde el cariño, ¿eh? Totalmente. Ya, 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 digo, no... O sea, hay que seguir luchando y no desfallecer, vamos. Estamos desde Barcelona con vosotros, sobre todo mi hermana, Marta. La moral. Sí, sí, sí. Lo último que perdemos es la moral. Marta, no te queremos perder, Marta, ¿eh? Marta, sí, sí. Hay que difundirlo porque la gente somos los medios y si tenemos cierto complejo de inferioridad y no comprendemos que a día de hoy a los medios les falta gente porque están muy precarizados y la gente cada vez tenemos más medios, ahora que yo el amato este es ya más grande, pero comencé con el teléfono móvil y un micrófono de corbata que claro, venía, parecía que hablaba solo y no me conocían en el barrio y yo vengo de otro barrio y me miraban mal. Tardé un tiempo en que me aceptaron, ¿eh? Pero, bueno, no dejaba de ser una persona con medios y ahora aquí al final la gente está tuiteando, está compartiendo. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos desde Barcelona, o sea, que imagínate. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que Marta, desde octubre o noviembre por lo menos, que está ahí conectada, ¿eh? Más o menos. Marta sabe más que yo. No, y siendo de aquí, se sabe muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo, es una pasada lo que se ha empapado, ¿eh? Y ya está. Aquí lo importante es ver que la gente sí que lucha, porque luego, cuando vemos la televisión, parece que la gente está acomodada, viendo concursos, viendo el fútbol. No, no, la gente lucha, aunque no se sepa, pero la gente lucha. Y aquí está, ¿eh? Mis propios ojos, ¿eh? O sea, que físicamente lo estoy viviendo. Una vez es decenas de personas, otra vez es centenares, otra vez es miles y otra vez es decenas de miles. Porque conciliar la vida personal, laboral y familiar con esto es muy difícil. Y la salud, ¿eh? No, no, y todos los días, o sea, 200 días. 200 días. Líados aquí, ya tenéis que entender... Sergio, piensa una fecha al azar. 4 de febrero. ¿Dónde estabas? Aquí, a esta hora. 10 de noviembre. Aquí. 8 de diciembre. Aquí. La Constitución. Aquí. Mi cumpleaños. Lo celebramos aquí. Me lo cantaron el cumpleaños feliz. Todo aquí. Todo aquí. Todo aquí. Y en Murcia, el frío, hoy se nota un poquito, pero no tanto como día atrás, que es el or. O sea, se mete dentro, se mete dentro y ya puedes ir abrigado. Que es de lo peor que hay, ¿eh? Y aguantando. No, no, y en estos días de Viernes Santo, festivos, que la gente de estos estaría por otra cosa, está aquí. O sea, que... No, no, chapó por vosotros. Ya te digo, el día de Nochebuena, el día de Nochebuena, una misa de gallos, y aquí se juntaron todo tipo de personas. Católicas, cristianas, ateas, agnósticas, todas. Porque el asunto era... Era la solidaridad, el momento de compasión, de unión, ¿no? Aquí se reúnen gente que tiene muy diversas ideologías políticas, aficiales, todo. Con respeto. Y la gente ha descubierto... Ha descubierto que sus vecinos no son tan malos como lo pintan. ¿Eh? Que la gente es buena y que es admirable. Mira, os voy a presentar aquí. A ver. Juan, Ana. Venid pa'cá, venid. Ana, Juan, venid pa'cá, venid, venid. Venid pa'cá, venid pa'cá. Venga. Ana, ven aquí. Hola. Ven aquí. Ana. Ya habrá el piro porque lo puede echar. Venga. A ver, lo primero, lo primero. Que todas las noches... Todos los días, besos las vías. Venga, vamos. Vamos. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya queda tranquilo, ya. Y todo lo que tú pidas. La gente si pide otro, no lo sé, ¿eh? Si la gente pide otro. Todo lo que pide a él, no hacemos. Todos los días, besos las vías. Todos los días. ¿Eh? Juan. Juan tiene 82 años. 72. ¿Y ahora cuánto? 78. 78, ¿eh? 4 años. Y Juan se nos va a hacer... Bueno, está aquí todos los días. Que le ha respetado la salud. Oye, estoy malo. ¿Malo? Pues trabajar. Está aquí. Tanto trabajar. Tanto trabajar. Tanto trabajar. Está labrando. Labrando con el trastón ese que... Que coge el trastón y te va pegando unos botes que te desalman. Y más, necesito que estar labrando que haga piedras. Que pegue hasta todas unas piedras. ¿No guste mejor con lo que yo he pasado trabajando? Claro. No, pues... Pero si yo no paro. Y yo mientras que me levanto. Toma. Tú empuñas todo lo que sea, tú recoge. Tú recoge. No, no, yo no. Joaquín, se hace... Se dice, Joaquín, ¿qué? Vale, gracias. Es la profesión de mi barrio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Juan se hace las caminatas de varios kilómetros. Y ahora, mira, otro momento típico de las vías. Cuando hablas, portavoz de la plataforma. Venid para acá. Venid. Venga. Buenas noches de nuevo. Es una semana especial y un puente también especial. Muchos de los fieles a la concentración faltan porque, bueno, pues se han tomado un respiro y es algo que nadie, no le podemos reprochar a nadie. Tal vez sea, incluso conveniente, un parón y una reflexión en solitario, porque... ¿Qué os voy a decir yo que no sepáis cómo quema la situación? Pero hoy es un día de satisfacción. Son 200 días seguidos que no se lo esperaba nadie de los que nos desgobierna. Es un orgullo porque son 200 días defendiendo la dignidad de nuestros barrios. Es algo singular y que, como en tantas otras cosas, estamos haciendo historia. Nos dejamos la familia, nos dejamos otras necesidades y estamos aquí al pie del cañón 200 días seguidos. Pronto serán siete meses y eso es algo digno de resaltar. Y en eso estamos, digamos que, si se puede decir, dignificando una reivindicación que es digna en sí misma, pero que la constancia y el mantenimiento de nuestra reivindicación de manera pacífica y no violenta le da un peso y una fuerza específica. Ya os lo he dicho, que somos ahora mismo, estamos en el punto de mira de muchos lugares de España y aquí, en nuestra región y en nuestro ayuntamiento, es donde menos, aparentemente, menos efecto está surtiendo. Pero no tener duda de que esto está surtiendo efecto. Y esto no va a ser una batalla en balde, sino que, al final, conseguiremos que se den cuenta de que esto es un atropello, que es un acto de terrorismo político, porque es algo que están haciendo en contra de la voluntad de los ciudadanos y en contra de los intereses de la región. No hacía falta ningún ave en superficie y no tiene justificación ninguna que pase por encima del soterramiento. Eso nadie lo puede entender y no se entiende si no es por la cerrazón de unos intereses sectarios de la gran élite social, de la clase política, de la clase empresarial, que son los que puedan tener esa necesidad de ir a Madrid y volver en el mismo día y que, además, se va a llevar por delante, como hemos demostrado a los propios políticos, se va a llevar por delante y va a perjudicar el tren del pueblo, que son las cercanías con Alicante, que han llegado a mover, como hemos dicho otras veces, hasta 5 millones de viajeros al año, que por mucho que mueva el ave, no llegará seguramente a 100.000 viajeros al año. Es algo impensable, inconcebible y que no tiene por dónde mantenerse ni políticamente ni técnicamente. De manera que estamos aquí, podemos sentirnos orgullosos de la operación que estamos haciendo de defensa de la dignidad de nuestros barrios, por encima de lo que es la llegada del ave en superficie, pero es la defensa de nuestro barrio que estamos manteniendo independientemente de otras ideas políticas o religiosas o de otro tipo. Hoy es Viernes Santo y hemos sido testigos de la manipulación y del casamiento de la Iglesia Oficial con el Poder. Hoy ha tenido la desvergüenza la ministra del Ejército de mandar poner las banderas a media hasta en un Estado que se dice aconfesional. ¡Qué vergüenza! No se puede, en el aspecto que miremos, se ve la desgobernanza y la falsa ética, se aprovechan de la religiosidad, que puede ser un sentimiento que compartamos o no, pero que no tenemos por qué no tenerlo por un sentimiento noble, y se aprovechan de todo para justificar y pulgar y querer lavar sus desatinos y su mala política. Anoche mismo, no os podéis quejar, decíamos que los concejales no venían a nuestro barrio, pues anoche tuvimos aquí en la procesión a doña Rebeca Pérez. No os podréis quejar, ya ha venido un concejal del Ayuntamiento de Murcia a Santiago el Mayor. Pero enseguida huyen, enseguida huyen, como aquel día que se asomó el alcalde a la barraca de la Peña Huertana y también salió huyendo cuando empezó a oler que los vecinos iban a saludarlo. Bueno, no os quiero cansar más, pero sí compartir con vosotros, congratularme de estar aquí en este grupo de gente que defiende la dignidad de sus barrios y subrayar que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que no vamos a dejar de hacer y, bueno, pues toreando la situación de estos días festivos, en los que quien puede se ha tomado un respiro, un descanso, pero que los que no, aquí seguimos. 200 días son muchos días y eso ha sido objeto de la prensa murciana menos, pero en la prensa nacional se sabe de los 200 días. Esta semana me ha llamado la TV3 de Cataluña, el miércoles o el jueves van a venir a hacer un programa especial, la TV3 de Cataluña. Y el otro día, el otro día el programa que grabamos aquí debajo en la fachada de la droguería de Dionis ya ha sido emitido y también llevaba el subtítulo de 200 días de lucha mantenida por la dignidad de nuestros barrios. De manera que sigamos, no hay duda ninguna que lo vamos a hacer y, bueno, mantenemos la reivindicación y vamos a ver si mientras tanto el fiscal ya tiene encima de su mesa la nueva tanda de documentación que entregamos ante ayer y a ver si la medida cautelar que le pedimos exprofesamente y por escrito, que como medida cautelar decidiera pedir la paralización de ese monstruo de obra que tenemos aquí, que da miedo a ver y que nadie puede entender que eso sea una obra provisional. Cada vez se entiende menos y se entiende menos con la lógica y la ética y la vergüenza, que es con lo que funcionan en otros lugares aunque gobiernen los mismos. En Alcantarilla, perdón, en Almería, os dije hace unos días que en una situación como la nuestra, la estación soterrada de Almería se va a hacer con una estación previa a la que no va a llegar el AVE y se va a quedar antes de llegar a Almería. Aquí la tenemos ya en la estación en Beniel, pero dicen que no le sirve porque lo que quieren es que llegue el AVE como sea y eso lo vamos a impedir estando todos los días al pie del cañón. Muchas gracias. Contamos con que mantenemos la movilización con vuestra ayuda. Sois muy grandes. Gracias. Bueno, pues como bien ha dicho el portador de la plataforma Proceso de Revinto, ya estamos aquí 200 días seguidos, 200 días reivindicando la dignidad de los barrios del sur de Murcia. ¡Que no queremos muros! ¡Que no! 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 ¡Que Gracias. 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 Bueno, pues ya hemos acabado de resolverle una duda a una vecina. Y este es el panorama esta noche aquí en Las Vías. Ya 200 días seguidos en Las Vías. 200 días ininterrumpidos. ¿Qué se dice rápido? Son 200 días, casi 7 meses seguidos. Aquí se ofició una misa del gallo el día de Nochebuena. Aquí nos tomamos la uva. Aquí nos tomamos el roscón de reyes. Aquí hemos comido tartas en los cumpleaños de los vecinos. También se ha celebrado aquí. Hemos celebrado numerosos conciertos y actos culturales. Gracias. 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 Y aquí está pasando el tren. Es un acto que se repite más de 90 veces al día. Ahora, porque están los furgones cortando el tráfico de los coches. Si no, podemos ver tras los furgones de policía una barrera. Una barrera la cual impide el paso de los coches. Ahora mismo se está subiendo. Gracias. 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 A ver. Mirad. Venid por acá. Acompáñadme. Mirad. Estamos con gente. Estamos con gente de Barcelona. Con David. Con Sergio. Con Silvia. Gente que nos sigue desde Barcelona ya desde octubre. familiares de ellos y por supuesto se van con la camiseta de soterramiento ya banderola no al muro con las chavas Murcia soterrada. ¿Eh? ¿Eh? A este paso vamos a acabar todos soterrados. Todos. ¿Eh? 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 Marta está conectada. Pues Marta. Y siguiendo desde allí ¿eh? Esto es culpa tuya ¿eh Marta? Esto es Pertú. Esto es Pertú. Pertú Marta. ¿Y tal? ¿Eh? Vamos cargados para que los repartas. Y tienes faena también allí ¿eh Marta? Trabajo también tienes ¿eh? ¿Eh? Y... Explica, explica. Sí, sí. Pegatinas para poner por allí y luego hacer fotografías y publicarlas ¿eh? A ver si llevas una a la pasta o fila. Yo te digo. Y la chapa. Y luego por supuesto ¿eh? Una chapa colorada como buenos pimentoneros que somos aquí ¿eh? Murcia soterrada ya. ¿Sí? Aquí tenemos material para que allí en Cataluña, en Barcelona, en Sants, quede constancia de que la gente... ¡Ah! Tenemos, tenemos también. Y pegatinas también más grandes ¿eh? O sea, esto... El poder. Al completo vamos. El PAC. ¿eh? Aquí... Mira, cuando se viene a Murcia... El problema que tenemos los murcianos es que somos bastante testarudos. Por eso ya ves aquí que estamos 200 noches. Aquí tú vas a casa y hay alguien. Pues que pasa, yo que sé, para saludar a la hora de comer. Y ya puedes haber comido tres veces que tienes que comer ¿sabes? Son capaces de retirarte la palabra. No me hagas este feo. O sea, somos gente... Somos aquí gente muy testaruda, muy cabezona. O sea, más que hospitalaria somos... Somos, yo que sé, el servicio del hospital entero ¿eh? Somos el personal sanitario y los médicos. Somos más que hospitalarios. Entonces nos pasamos. Pero bueno. Aquí queda su fiel reflejo con las camisetas. ¿Eh? Ya va aquí señalizado Sergio. ¿Y si quieres pipas también le damos? ¡Ah! Por supuesto. Dice Noelia. Dice Noelia que como no. Pipas. Pipas que hasta el momento en Barcelona se pueden comer de manera desafiante. Aquí no ¿eh? Cuidado. Si vienes de Barcelona tienes que saber que como comas pipas aquí y lancias las cáscaras de manera desafiante. ¿Que como es eso? Pues no lo sabemos. Pero como lo hagas... Cuidado. Cuidado ¿eh? Que luego hay multas. Paco Carniciero ya lleva 3.500 euros en multas. Mata y no pequeña ¿eh? Sí, sí. ¿Multas? ¿Eh? Paco está ahí en la parte de pipas también. Bueno, aquí... Cuidado con Murcia. Pues... Pues yo estuve contento. Porque yo esto de estar... Soy... De allí. Soy de aquí. De hecho en Facebook no he cambiado. Pone todavía que vivo en Barcelona. Y la gente me dice... ¿Y cómo es que no lo has cambiado? Digo... Es que realmente, realmente no me he ido de allí. No me he ido ¿no? Y estoy aquí en... No somos tan mala gente. No. Qué va. Qué va. En Twitter pongo Barcelona y Murcia ¿no? Pero por el otro lado es que me... Me... Era como que... Es el último vínculo que me queda con... Con Barcelona. Físicamente ¿no? Mi residencia virtual ¿no? Pues ahora tienes amigos en Barcelona. Que seguro que ya tienes. Sí, sí, no. Ahí está mi entorno social. Pero me faltaba ahí una residencia ¿no? Y... Pues amplía, se amplía. Se amplía también. En Sants. ¿Eh? En Cornellá, Barcelona... Ahí estamos todos. ¿En Cornellá? ¿En qué parte? En Almeda. En Almeda. Ahí con la línea azul Nos plantamos rápido Dime, Noelia Te llamamos de guía Totalmente Totalmente Y además Barcelona Es preciosa Y sobre todo, Barcelona Si uno va con tiempo Porque cuando se está allí, uno está trabajando Y se pierde gran parte de la ciudad Se lo pierde Pero si uno va allí con tiempo Y quiere disfrutar Es impresionante Y hay muchas actividades Que puedes hacer de todo ¿Vamos a hacer un beso en el Periscope? ¡Claro que sí! Todos los días, besos en las vías ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Silvia y Sergio Esto Esto es una bendición huertana Esto es una bendición huertana Ya estáis casados por el rito huertano De la revuelta de la huerta ¡Buenas, Caso Miguel! ¡Mira, hasta mañana! Se nos van los dos de los protagonistas De esta revuelta Ana y... ¡Demasiado! Y Juan, ¿y has visto? ¿Has visto? El hombre como es A sus 82 años El tractor por la mañana Y por la noche Aquí a la revuelta De la huerta Bueno, pues vamos a seguir Dejo con Dani Bueno, pues vamos a ver Cómo está el panorama por aquí Por esta plaza Del soterramiento Y recuerdo para los que Os habéis conectado nuevo Estamos en Murcia Llevamos 200 días seguidos De protestas 200 días seguidos Que los murcianos De los barrios del sur Salen a pedir la dignidad De sus barrios 200 días seguidos Que pedimos Que el tren El ave Llegue a Murcia Soterrado 200 días Que pedimos Que el corredor mediterráneo Circule Por fuera de la ciudad El corredor mediterráneo Es un tren Un tren De mercancías Peligrosas Pedimos Que el tren Llegue soterrado Muchas gracias A todos los que nos estáis Mandando apoyo Desde Cataluña Aquí también se os apoya Basta ya de represión Pedimos libertad De expresión Libertad Para Todos los plazos políticos Y pedimos también independencia Para Murcia 220 personas Pero catalanes De todos lados Tenemos De Costa Rica De fuera de España Hostia De puta madre Que no Ya que estamos ya 200 días seguidos Que se dice rápido Las obras van avanzando Aquí tenemos La La pasarela Una pasarela Que dificulta La movilidad De las personas También tenemos Las barreras Bajadas El tren Va a pasar La policía Guardando La pie Cecilio 240 140. Venga, vamos, vamos. Vamos a darle... Ah, David, vente por aquí. Venga. Uy, don, qué peso. Sí, sí, esto hoy pesa el armatoeste. Hoy hemos tenido visita, lo habéis estado viendo, hemos tenido visita de gente de Barcelona que sigue estas retransmisiones en Periscope desde hace meses y que, evidentemente, pues, la hospitalidad murciana es legendaria, ¿eh? La hospitalidad huertana es legendaria. Ahí se han ido con sus camisetas, banderolas, chapas, pegatinas... Porque esto es la revuelta de la huerta. Esto es la revuelta de la huerta. 200 días seguidos. No lo vas a ver en televisión, no lo vas a ver en lugar alguno. Pero la magia que aquí se vive, esto, esto es... Esto hay que presenciarlo, hay que presenciarlo. Y yo insisto que incluso... Incluso... Buenas, Sergio. Incluso... Ya en Periscope la magia se nota. La magia se siente. Se siente. Todos los días aquí nos conectamos con Marta, que es de Sanz, de Barcelona, Cepilindra, que también se nos ha unido, que es de Sabadell, Observatorio, José, que también es de Barcelona, Bueno, Nuria, que está en Madrid, Igma, que está en Alicante... Bueno, esto es impresionante. El 7 vamos para allá. Correcto. Y aquí nos vamos a encontrar aquí... Os esperen, os esperen a totón. En Murcia hay gente, pues como en todos sitios, hay gente de todo. Y sobre todo, hay gente que... Que le va a venir bien ver que hay gente buena en todas partes y también en Cataluña, que hay mucha intoxicación mediática, hay mucha intoxicación mediática. ¿Qué me está diciendo, Carmen? Aquí hay un señor parado que le han pedido los otros. Aquí decían que le están pidiendo la identificación a los vecinos. Bueno, y la gente sabe que los medios somos nosotros. Entonces a mí me dicen, Cecilio, muestra esto, Cecilio, muestra lo otro. Y yo de un lado para otro, ¿eh? Para mostrar la realidad. Si hay más gente, más gente. Si hay menos, menos. Bueno, aquí Rafaela y Ángeles, que no falla, leales, nunca mejor dicho, leales, son muy leales, Ángeles leal. Son gente muy leal a esta causa, a esta revuelta de la huerta. Evidentemente, Murcia o la partes o la compartes, pero no hay otra cosa. Aquí tenemos a Ana, que ha venido de Valencia. Ana, con Carmen, una de nuestras poetisas de las vías. Carmen, cuidado con Carmen, que es una de nuestras poetisas. Esto ya es un movimiento sociocultural. Y si a Ana le preguntas, te deja con una respuesta, vamos, con una respuesta, te saca el máster de cifuentes con sobresaliente. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Tiene un montón de conocimientos. Aquí Ana, es que los murcianos, cuidado, ¿eh? Aquí hay nivelazo, hay nivelazo. Aquí Antonio, Isa, toda la gente, Mavi, José. Bueno, ahí tenemos a nuestro pintor realista, a Ángel García. Es un pintor realista. Una vez fuimos a su casa, en directo, a emitir los cuadros que tenía allí expuestos en su casa. Impresionante. Parecen fotografías. Ah, bueno, tú dices... Ángel, Ángel, Ángel. Y son impresionantes, ¿eh? Son impresionantes. ¿Eh? Aquí Irene con su madre. Y Jorge, ¿se nos ha ido ya o qué? Es mi nuera. Ah, ¿es mi nuera? Ah, pues yo pensaba que era tu hija. Entonces, ¿quién es el hijo? ¿Vos llamas? Ah, Juan Carlos. Ah, ahí, Juan Carlos. Juan Carlos, baja. Juan... A ver. Mavi, díselo. Mavi. Baja. Baja y apoya, ¿no? Claro que sí, vamos, que baja hasta Jorge. Baja aquí para estar apoyando la causa. Y Juan Carlos... Juan Carlos, baja. Bueno, estamos en Murcia, en directo, como cada noche, como cada día. 200 días ya, ¿eh? Creo que es dicentésimo día, seguido. De protestas. Porque están partiendo la ciudad con un muro. Y la gente... La gente no se rinde. La gente no se rinde. Hoy, con visita de... De gente de Cataluña, de Barcelona, concretamente, hoy... Gracias, José Antonio. Tenemos el audio solucionado. Sí, es que se nos caen los micrófonos, a veces, ¿eh? Venga, hasta mañana, Antonio. Se nos caen los micrófonos. Pero la gente, somos los medios, y José Antonio dice, ojo con el audio. Y se soluciona. Se soluciona. Que saluden, Cecilio. Que saluden, ¿quién? Ahora, si se oye, María José, ahí hay, siempre avisando. Así... Gabri, se nos han ido. Está por aquí David. Pero hemos tenido bastante conversación, ¿eh? Con... Estaba buscando yo mi banderola, para dársela. No la tenemos. A ver dónde está. ¿Dónde está la bandera? Eso sí, con... Bueno, ahora la buscaremos para dársela a David. Para dársela a David, ¿eh? David ya es medio murciano. Sí, sí. Y bueno, ha venido Sergio, hermano de Marta Moral, una periscopera nuestra aquí de hace meses ya, que nos va siguiendo desde el barrio de Sanz. Y su cuñada Silvia, que ya también en numerosas ocasiones le hemos enviado desde aquí le hemos enviado muchos saludos, porque, bueno, Marta es fundamental en los periscop nuestros. Es fundamental. Puedes preguntar dónde aparcar el día 7. Hola, es cierto, porque el día 7, que vienen aquí mucha gente, es el día del entierro de la Sardina. Y es el día que Murcia, las calles, se llenan de gente. Es uno de los días más esperados por familia y sobre todo por la gente más pequeña de la casa. Entonces, es un día que es muy complicado de aparcar. Es muy complicado de aparcar. Aquí ya veis, la pasarela continúa avanzando, la policía, como siempre, bueno, aquí ya en Murcia se le conoce como los guardianes de la obra, los guardianes del muro, guardianes de la pasarela. a mí me recuerda a eso, la canción aquella de dragones y mamorras, el amo del calabozo, nos dio poderes a todos. Pues, aquí estamos aguantando, aquí estamos aguantando, reporteros de Izarachero. A ver, la realidad hay que mostrarla, la gente viene, la gente lucha, pues, lo que no se ve no existe y hay que compartirlo, ojo, eh, muy claro, tenemos claro, la gente somos los medios. Mira, aquí tenemos dos luchadores, Izar y Ignacio, que están también en todas partes, en todas las reivindicaciones posibles. Entonces, es muy importante que compartamos, muy, muy importante. Agarras el, en el Periscope, los puntitos, hay una opción que es compartir y copias la URL y puedes crear tu propio tweet, puedes crear tu propio tweet. con tu mensaje. Es muy importante porque, una, que le damos difusión, mucho más de lo que podáis imaginar, eh, mucho más de lo que podáis imaginar. Otra, porque, además, todos esos son mensajes de apoyo que recibe la gente que viene aquí. Son mensajes de apoyo y se requieren, se requieren. Todos estos corazones que estoy dando ahí tocando la pantalla, las veces que se comparte, las respuestas que hay en comentarios en Twitter, en Facebook, todo eso ayuda muchísimo. Son 200 días. Son 200 días. y aquí, lo importante de esto es que somos la gente la que nos comunicamos con la gente. Aquí no hay intermediarios, algunos interesados, que os estén contando la realidad a su manera, no. Aquí somos la gente, la gente que habla a la gente, la gente que cuenta la realidad a la gente. Dime, a ver, vamos a ver que Ana nos comente algo. Ana sabe que aquí tiene su cámara, su micrófono. Estamos de aniversario, hoy cumplimos 200 días y yo cada vez que vengo aquí hay más gente, esto no va para abajo, va hacia arriba. Hemos pasado un invierno un poco duro por el frío y sí que es verdad que parecía una época en la que flaqueaba un poquito, pero la verdad es que hoy cada vez, yo no sé si será porque va desapareciendo el frío y va mejorando un poco la temperatura, pero aquí cada vez que vengo yo veo más gente o si será porque han puesto la pasarela o lo que sea, pero yo veo que la gente se anima bastante. Somos más, hablamos más alto, más claro, pero no nos escuchan. Bueno, yo lo que es la gente a lo mejor quien no nos escucha son los políticos corruptos, los políticos honestos sí, los corruptos. Efectivamente, porque yo sí que veo que las personas de los pueblos de otras partes de España sí que he oído comentarios andando por la gente, sí que he oído la frase de Murcia soterrada allá y eso lo han dicho gente de Valencia y no solamente que lo sean de aquí. Perdona, ah, vale. y bueno, que yo sí que veo que sí que se le está dando bastante visibilidad a esta historia y lo que merece es que no solamente pues soterren aquí en Murcia sino que esta barbaridad no lo hagan en ninguna parte de España más. Tú, Ana, pasas la semana en Valencia. En Valencia ¿qué se sabe de esto? Porque es en Murcia y ya es complicado saber en Valencia ¿qué se sabe? En Valencia sí que se sabe es decir, esto sí que a través de las redes sociales a través pues también gracias a ti por retransmitir tanto por Periscope y por varias cosas pues sí que sí que la gente está enterada porque incluso gente amigos míos de Erasmus incluso de Alemania de Italia porque yo allí pues tengo me junto con gente de Erasmus algunas veces me preguntan ¿qué es lo que está pasando en Murcia? Me lo han preguntado y se lo he explicado le he explicado lo que está pasando entonces sí que sí que están algunos informados que a lo mejor no se le no se saben tanto tanta información como aquí que está en la zona cero pues quizás no saben tanta información como aquí pero sí que lo han oído Cuando la gente le dice que están construyendo un muro que parte una ciudad en dos ¿cómo reaccionan? Pues la verdad es que no no se lo pueden creer no se lo pueden creer que este tipo de cosas estén sucediendo en pleno siglo XXI y bueno y es que todo el mundo sabe que esto no es más que otro caso más de corrupción política porque ni siquiera han empezado las obras y ya hay un montón de dinero muchos millones de euros que no se saben dónde han ido a parar y eso que ni siquiera han empezado entonces esto es otro caso más de corrupción política que con el paso del tiempo se irán descubriendo y es blanquear dinero y todo ese tipo de corruptelas a los que estamos muy acostumbrados porque ese es el único motivo de la prisa que tienen en traer el ave de cualquier manera a ver por qué motivo tiene que ser ya 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 y no puede ser cuando ya esté todo todo hecho de buena manera pues aquí hay gato encerrado es que no se aprobó en el 2006 en el boletín oficial de la región de Murcia aquí va a estar todo esto aterrado de eso hace 12 años o sea es decir se ha podido esperar 12 años y no se puede esperar meses a que el tren pase por debajo que lo tienen que traer por su cojones su ovario lo tienen que traer por arriba claro pues esto es que está clarísimo está cantado de que aquí hay gato encerrado es decir aquí esto se sabe de que tiene que ser pues una manera de estar pues sacando dinero de los impuestos y de blanquear y de subir las cuentas de decir que a lo mejor el hacer el muro realmente pues vamos a poner que ha costado X dinero pues yo voy a poner que ha costado nueve veces más cosas así que son difíciles de investigar difíciles de demostrar porque ya se meten en un brucle de mucha administración muy compleja muy difícil entonces no fácil pero está muy acostumbrado a llevarse dinero con todo este tipo de infraestructuras pero Murcia ha hecho basta ya tiene bastante con un aeropuerto sin aviones con una autovía que acaba en un bancal de limonero última parada bancal de limonero si es que estamos muy cansados muy hartos por eso la gente sale a la calle porque estamos muy cansados y muy hartos y es que esto no hay manera de frenarlo ya es decir es que si no sale a la calle en otros puntos de España o en otros sitios es que yo no veo si la gente no se queja es que esto no hay quien lo pare pues esto hay que seguir son 200 días y lo que haga falta Ana hasta que el tren esté soterrado bueno pues ahí tenemos una persona que se ha mareado y la están siendo atendida por los vecinos no sé si estaba de paso o estaba aquí luchando cada día no lo sabemos ahí están los vecinos se ha llamado a la ambulancia para que pueda venir a bueno es Issa Ignacio ¿eh? pero ¿estaba de paso o estaba aquí? estaba aquí ¿no? vale o sea que una una de las personas que viene aquí cada día a las vías se ha desmayado es que es que esto a ver no nos damos cuenta pero este es un maltrato una violencia institucional pasiva estamos respetando su intimidad no vamos a mostrar ahí detrás de toda esta gente ahí se encuentra una mujer que ha sufrido un desmayo es que esto a ver tenerlo en cuenta son muchos días muchos días 200 días seguidos ella viene también prácticamente todos los días si aquí lo raro es que no nos desmayemos todos eso es lo raro que todos no nos hayamos desmayado en algún momento o que hayamos sufrido aquí algo bueno ahí están los vecinos apoyándola y tranquilizándola mientras viene una ambulancia ahora la ambulancia bueno la policía entendemos que dejará paso porque están en las vías hay uno dos tres hay tres furgones de policía pero sí imaginar esto sirve para que comprendamos la situación si hubiese el muro puesto la ambulancia no puede cruzar por aquí no puede tu madre sí Lidia sí bueno está bien porque no es consuelo si te refieres a consuelo que creo que sí es lo que me ha parecido ver en Tunic no es es otra persona no estoy viendo en este momento tu madre es otra persona que también suele venir a las vías Ignacio es uno de los de los clásicos Ignacio uno de los clásicos de la revuelta de la huerta a Cecilio le tenemos que hacer una a Cecilio le tenemos que hacer un monumento monumento le tenemos que hacer un monumento estamos con Ignacio uno impresionante Ignacio se me escapa se me ha escapado no quería adular se me ha escapado Cecilio es un personaje que le da le da amplitud a cualquier a cualquier movimiento y a cualquier acción a cualquiera de las acciones que se están realizando en Murcia a favor de la democracia y en defensa de en defensa de nuestras de nuestras posiciones no solamente ya vecinales como esto del conflicto de las de las vías sino a mí me sorprendió el miércoles por la mañana que estaba allí frente a los juzgados cuando estábamos unidos contra la represión hay un grupo de 50 personas que nos habíamos convocado de urgencia para defender y luchar contra la deriva autoritaria del Estado del gobierno que dirige al Estado español en este momento me gustaría estar en más sitios el lunes no pude ir a la a la concentración de los pensionistas el martes también hubo una concentración en el en la ciudad de la justicia el miércoles ya me encontraba algo más recuperado no dejo de ser humano y también de caigo pero siempre que se puede además hay que mostrar la realidad porque eso de que siempre se difunda la maldad y la estupidez tú cometes una estupidez y eso pero que se mueve a una velocidad un poco menos que la de la luz pero mucho más que la del sonido en cambio cualquier acto de bondad eso parece que no trasciende cualquier acto reivindicativo pacífico cualquier acto reivindicativo y mucho más si se hace de una manera pacífica no tiene no tiene trascendencia o sea que si aquí en las vías mañana hay un altercado ese lo recoge toda la prensa ahora si estamos aquí todas las noches eso no lo recoge la prensa que estemos aquí todas las noches pacíficamente no tiene no vende vendería vendería si aquí hubiera un día hubiera un altercado si aquí un día hubiera un altercado entonces mañana está en toda la prensa y en todos los telediarios pero Ignacio fíjate estar aquí pacíficamente no y eso es lo que eso es lo triste lo triste es que no que no trascienda todas las manifestaciones pacíficas todas las convocatorias todas las concentraciones pacíficas que se hacen en defensa en defensa de los intereses de los más de los más débiles de los más débiles porque defender la lucha por la defensa de las pensiones es luchar por la defensa de los más débiles que son los los pensionistas y que tienen derecho a vivir igual que tiene derecho a vivir todo el mundo y vivir decentemente Te iba a comentar que te iba a comentar La labor de difusión de Cecilio es inmensa y no tiene es que no yo no puedo valorarla porque no porque es invalorable de lo grande que es Cecilio pero muchas gracias por la difusión que le estás dando a todos Mira, aquí algo importante es tener claro que la gente somos los medios hay emisiones de Periscope que tiene 130.000 otros 97.000 otros 70.000 reproducciones 50.000 20.000 ahora es muy fácil que haya más de 10.000 aquí la televisión local presumía hace unos días de que había tenido un máximo histórico de 85.000 espectadores eso ya se consigue aquí casi cualquier día es decir la gente somos los medios pero es que además somos los medios honestos porque qué fácil sería aquí dramatizar teatralizar por ejemplo ahora mismo hay una persona que está desmayada qué fácil sería inventarse aquí una historia de agresión policial por ejemplo y no lo hacemos al contrario respetamos la intimidad estamos pendientes de los comentarios porque hay personas que están preguntando oye es mi madre no es mi madre estamos pendientes pero no estamos dramatizando la situación porque somos seres humanos no somos un producto que quiere venderse claro pero quiero decir que nosotros que somos los medios la gente y que hay necesidad de que esto se sepa la necesidad no justifica un acto de deshonestidad efectivamente la gente nos ve de forma honesta si hay más gente más gente si hay menos menos si es divertido divertido si es triste triste pero aquí no estamos dramatizando no se dice a alguien oye mira tira un petardo por ahí para que pase no se dice nada de eso aquí mostramos lo que está sucediendo nosotros no queremos difundir mentiras queremos difundir una causa justa y queremos difundirla para que gente se solidarice con nosotros y acuda a las vías todos los días y yo los convoco desde aquí que por favor que una injusticia como esta yo creo que todos los murcianos deberían estar aquí apoyándonos si no todas las noches al menos muchas noches y desde aquí os convoco de forma solidaria a que vengáis porque necesitamos mucho apoyo apoyo de ciudadanos y apoyo de la gente de la calle del pueblo que tiene que revolverse contra todos todo lo que está sucediendo ahora mismo en España y salir a las calles Murcia es gente de paz es gente de paz están comentando aquí a ver muchas veces habrá personas que les dé cierta vergüenza el ir porque parece que han criminalizado tanto la protesta pero ojo no, no, no te lo voy a decir te digo la protesta en general y lo han conseguido tú estás en el supermercado esperando y hay una persona que acaba de pagar y se da media vuelta abre el ticket y se dirige al cajero o a la cajera y antes de que hable ya hay alguien en la cola diciendo me ha tocado el follonero criminalizamos al que protesta a lo mejor estás diciendo oye me has cobrado algo que no he llevado me has cobrado una unidad de más no me has aplicado el descuento y estamos criminalizando al que protesta por el solo hecho de que protesta solo por eso si a mí lo que me da miedo es el poder que tienen hoy los medios de poder hacer una causa santa o hacer una causa criminal solo con el poder mediático entonces la gente que quiera saber la verdad tiene que acudir a ese sitio y tiene que saber que los medios no son imparciales lo imparcial es por ejemplo lo que está haciendo Cecilio que nos está reflejando aquí día a día y que está poniendo lo que que está reflejando lo que se está poniendo la pasarela hay que hay que acudir a los sitios para darse cuenta de que la gente que protesta no es criminal la gente que protesta es justa porque pide justicia y pide que se cumpla la ley nosotros pedimos que se cumpla la ley los criminales son los que delinquen al no cumplirla que son los que están poniendo la pasarela nos han acusado de terrorismo para mí no hay mayor acto terrorista que el que están haciendo en el paso a nivel de Santiago el Mayor y eso se está sabiendo gracias a gente como tú Cecilio que difunde nuestra causa día a día yo mira tú ves a esta señora le ves cara de terrorista Carmen Carmen vente por aquí Carmen mira está muy vista dice Carmen nosotras tenemos cara de criminales hombre a lo mejor yo que sé yo hice una vez un simpa pero vamos yo criminal no soy nos ven cara de criminales por pedir que se haga justicia en una ciudad como Murcia que la sexta ciudad de España va a estar atravesada por el ave en superficie cuando en el resto de las ciudades de España se ha soterrado estamos pidiendo justicia porque esto es un acto criminal lo que se está haciendo aquí en este paso nivel es un acto criminal esto es un acto terrorista y los terroristas y los criminales son los que lo están llevando a cabo y lo están sacando adelante entonces yo creo que la gente de Murcia debería estar aquí apoyándonos noche tras noche pues eso yo lo único que digo que esto no es sobra de unos pocos es de toda Murcia y que no traten de dividirnos porque si esto se cierra nos va a afectar a todos porque el que tenga que pasar por aquí para Mesas del Castillo los que tienen que venir desde la otra parte a trabajar a este lado los de los comercios es que es un todo tenemos que ser consecuentes con que esto es un error tremendo y hay que repararlo así es Carmen y aquí vamos a seguir los días que haga falta y aunque nos desmayemos todos porque fíjate que ahí una mujer hoy ya no ha aguantado más y ya se ha desmayado no ha podido más y lo raro es que no desfallezcamos todos porque esto es muchísimo en serio esto mira esto hay que compartirlo hay que darle mucha difusión mucha difusión agarrar el enlace del Periscope publicarlo esto luego también va a Facebook va se puede ver en Youtube puedes buscar Cecilio Céan Cecilio C-E-A-N y publicarlo es importantísimo nosotros somos los medios aquí yo pongo la cámara el micrófono pero es para darle voz a la gente para darle luz donde otros quieren poner sombra y para que nos informemos directamente la gente se informa de la gente la gente se informa de la gente sin necesidad de intermediarios algunos ¿por qué no sale en los medios? se están preguntando aquí a ver esto es un negocio esto es un negocio donde hay mucha gente implicada ten en cuenta que aquí está implicado Adif Adif a día de hoy su presidente a ver vamos por aquí Jesús va a pasar la ambulancia su presidente está investigado imputado por creo que es por el caso Púnica y quiero recordar que por varios casos más entonces son muchos intereses aquí en esta política en esta política es para que la comprendamos es un poco sigue una norma no escrita de tú y yo siempre seremos amigos porque sabemos demasiadas cosas el uno del otro aquí hay políticos que saben demasiado del otro entonces entre ellos no se denuncia entre ellos no se denuncia a lo mejor se van crean partidos nuevos y dicen no yo me he ido porque no estoy de acuerdo denuncia denuncia ¿sabes? eso es como si un familiar tuyo es un pedrasta y dices no no yo me voy de la familia vale denuncia denuncia al pedrasta pues esto es lo mismo entonces no es cuestión de ir creando partidos nuevos habrán partidos políticos que digan ¿te refieres a mí? pues a ti y a cualquier otro partido nuevo que surja de gente de gente que haya migrado de partidos corruptos hay que mojarse mira está Ana Garrido Ana Garrido denunció la Gürtel y ha sufrido un acoso impresionante Ana Garrido ha sufrido acoso impresionante a ella le digamos este perisco entonces denunciar denunciar tiene un coste social un coste psicológico un coste emocional un coste económico pero hay que hacerlo hay que hacerlo y si no lo haces es porque también quieres quieres apuntarte al cazo ¿eh? y como han agarrido también hay más casos no este es el paradigma han agarrido ramos bueno ha pasado que una una persona que viene aquí bueno Miguel que viene cada día pues se ha desmayado a ver es que son 200 días son 200